Desde marzo del presente año, Girón continúa con restricciones para poder dar el servicio de matriculación vehicular debido a la falta de implementación del Centro de Revisión Técnica, que debía implementarse desde hace años. En el cual, o durante el cual, debían implementarse las condiciones para una revisión técnica vehicular adecuada, es decir, a través de medios mecatrónicos, y al no tener implementado ese proceso, definitivamente la revisión de vehículos que no están exonerados se ha suspendido en el Cantón, Girón. Sin matriculación, el propio municipio ha dejado de percibir una importante suma de dinero. Pues sí, evidentemente tenemos una reducción entre un 60-70%, lo que es el tema de recaudación, por concepto del Centro de Revisión Técnica Vehicular, que no se construyó. En este caso, el año anterior tuvimos una recaudación más o menos entre 150-170 mil dólares al año, durante este año ya, el 2023, dentro de los primeros tres meses, se recaudó el valor de 12 mil promedio entre cada mes. Para ya el cuarto mes hubo una disminución total, teniendo únicamente una recaudación entre 2 mil y 3 mil dólares. Pero la pérdida no es solo para el municipio. Existen negocios que gracias a la afluencia de público subsistían y hoy algunos están cerrados. Por ejemplo, los fines de mes, eso era lo que se trabajaba bastante aquí, del 20 al 30, la mayoría de vehículos dejábamos siempre para el último, y entonces venían ahí lo que es a cambiar luces, focos, cualquier cosa siempre, una luz de placa, siempre se arreglaba eso lo que era para los carros. Entonces sí, representa bastante una merma aquí. La señora de aquí de lado, ella tenía una tiendita donde ella sacaba sus copias, emplasticaba, vendía sus kits de emergencias, también foquitos, todo eso. Entonces la señora ahora decidió cerrar por un mes, no sé dónde fue, porque a ella le afectó bastante. Ella vendía hasta golosinas, todo para las personas que llegaban, a las matrículas, todo eso, pero ahora nada. Sí, por ejemplo, los restaurantes, lo que era acá al frente del señor del rincón del río, o siempre también vivíamos por la calle de acá, entonces ya la gente iba comiendo, cualquier cosa ya iba comprando, por ejemplo unos dulces, todo eso, o preguntaban quesos, entonces uno ya se les enviaba allá a las personas. Era general, entonces aquí lo que afecta también. La prestación de un servicio no solo genera ingresos al GAT en el sentido de que se cobra por la matriculación vehicular, sino también la dinámica del flujo de personas hacia la ciudad y desde la ciudad nos genera también otro tipo de ingresos que ya es, o están directamente vinculados a la dinamización económica. La actual administración ha vuelto a buscar financiamiento en pos de implementar el servicio que actualmente complica a dueños de vehículos locales porque tienen que ir a otras ciudades a cumplir el trámite. En esa medida el señor alcalde ha dispuesto que de manera inmediata se haga la revisión de toda la documentación que fue presentada en su momento al Banco de Desarrollo con la finalidad de buscar un financiamiento que se complemente la información. Él tuvo ya una reunión con los personeros del banco con la finalidad justamente de revisar el estado del proceso del trámite. Nos han ratificado que hay una serie de observaciones al estudio inicialmente presentado, me parece que la última vez fue en marzo del 2022.